Este martes en Boca de Todos, Michelle Soifer reaparece y en vivo y anuncia el próximo lanzamiento musical de La Nena. Hola amigos de En Boca de Todos, soy Michelle Soifer y quería contarles que este martes estaré con ustedes. No se lo pierdan. Además, bailamos al ritmo de zumba y el histórico de combate. Y J. Ben celebra el éxito de 2x14, su último éxito dedicado a Angel y Saga. Y junto a su hermano Gino Acereto se confiesan en Te Quiero Un Huevo. Todo esto y mucho más este martes a la una en Boca de Todos por América.